Se tenía que haber celebrado el día 12 de mayo, pero la pandemia lo impidió. Ahora se retoma siguiendo con el espíritu de la campaña Narsing Now, en el que se encuadra esta conferencia sobre enfermería y catástrofes naturales, que comienza con una intención muy clara. Decir por qué es nuestro año que estamos celebrando y todo lo que se está haciendo para dar el reconocimiento que yo creo que nos merecemos. Lo importante es que la sociedad reconozca el papel de la enfermería, es súper importante, que yo creo que hasta hoy, hasta esta pandemia, estamos un poco olvidados. Parece que nos hayan puesto este reto y nos hayan dado este año para demostrar todo lo que somos capaces de hacer, que son muchas cosas. Todo lo que sea la formación de enfermería y la especialización es imprescindible, porque es una manera de satisfacer más las necesidades de la ciudadanía y, por supuesto, de dar muchísima más calidad. María José Rodríguez pertenece a la ONG Intervención Ayuda y Emergencias desde hace 14 años y compatibiliza su altruismo con su profesión de enfermera. Dos maneras diferentes de desarrollar su profesión bajo el mismo espíritu, el de ayudar y cuidar. De este enfoque enfermero aplicado a su labor humanitaria habló en el Auditorio Santiago Grisolía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Cómo una ONG y sus voluntarios enfermeros han ido a terremotos, han trabajado, han rescatado personas, han hecho atención sanitaria, reparto de alimentos. También, cómo colaboramos a nivel atención sanitaria con otras ONGs. Vamos a países donde, sobre todo países de África, donde no tienen muchos medios, ni tampoco tienen médicos ni enfermeras y ayudamos a que formación de esos médicos, los traemos aquí a Valencia, se forman durante seis meses, un año, dependiendo de ellos lo que puedan, y después se van a su país. Y en su país continúan esa labor. Y nosotros hacemos el seguimiento. A María José y al admirable trabajo de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias, los conocimos el Día del Perro de 2019, en el que nos contaron su trabajo. El trabajo de una enfermera, una catástrofe natural, es que, en este caso muy específico, nosotros primero vamos con perros. El perro y el guía intentan buscar personas atrapadas bajo los escombros, como es un terremoto o una luz de tierra que ha habido en El Salvador. Y, bueno, de una vez los rescatadores te abren el camino, el personal sanitario, en este caso el médico o la enfermera, entran, estabilizan al paciente para que sea rescatado en las mejores condiciones posibles. Los asistentes, en su mayoría profesionales de la salud, acudieron a la charla respetando todas las medidas de seguridad y no perdieron detalle de la experiencia de María José. Estamos dando catástrofes en este curso y la verdad es que me ha interesado bastante el tema y cuando vi por internet con unas amigas que había una charla sobre catástrofes, en este caso naturales y cómo ayudar, pues me pareció interesante para clase y porque, no sé, en algún momento me gustaría irme por ahí y ayudar. Aprender sobre casos prácticos, más extremos a lo mejor, no lo que ves de un accidente de coche o que se ha caído un edificio, sino otro tipo de desastres, a lo mejor más grandes y casos prácticos que a lo mejor pueda aplicar en otros contextos que me sirvan. Una asistencia en catástrofes naturales y no naturales que expresa el inequívoco deseo de ayudar a las personas y que, a su vez, identifica a la profesión de enfermería. Y en el poco tiempo, por dos, una, o faínas que había...